Cuando yo te alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo te alabo Las penas se tienen que ir Sentimiento, siervito lindo Cuando yo te alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo te alabo Las penas se tienen que ir Cuando te alabo Se van mal tiempo Las cosas malas se van huyendo Y si hay cadenas se van rompiendo Y de este mundo libre me siento ¿Cómo no voy a adorar Al Señor, a mi Dios ¿Cómo no voy a adorar Al Señor, a mi Dios? Alabado sea Dios Cuando te alabo Se va el mal tiempo Las cosas malas se van huyendo Y si hay cadenas se van rompiendo Y de este mundo libre me siento ¿Cómo no voy a adorar Al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar Al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar Al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar ¿Cómo no voy a adorar Al Señor, a mi Dios? Siempre te alabaré, Señor